Los funcionarios policiales asignados a la unidad departamental de prevención número 6 clamaron adiós por protección en un evento de oración realizado la madrugada de este martes en la Plaza de la Solidaridad de la ciudad de Choluteca. De una u otra manera estamos cumpliendo con la 11 jornada de oración por parte de la Policía Nacional a través del Ministerio Cristiano Policial de Honduras, en donde particularmente cada uno de nuestros funcionarios policiales han participado, el señor alcalde municipal de este término, el señor alcalde Quintín Toriano nos ha honrado con su presencia. Hemos hecho invitaciones a las instituciones amigas como son nuestros hermanos de las Fuerzas Armadas, hermanos del Cuerpo Bienemérito de los Bomberos y asimismo de las instituciones que de una u otra manera pues por situaciones adversas no pudieron estar acá, pero creo que de una u otra manera fue participativo en la anuencia de poder recibir la bendición por parte de los 16 pastores que se establecen directamente en cada uno de los municipios, en donde particularmente día a día llevan esa palabra viva a cada uno de nuestros funcionarios para que participen directamente en una mejor situación, en una mejor condición y que pusimos en manos también a este departamento de Choluteca que haya paz, que haya un cese a la violencia y que de una u otra manera cada uno de los ciudadanos cholutecanos tengan a Dios en su corazón. ¿Cuál ha sido el mensaje central en esta jornada de oración, su comisionado? Bueno, como voy a ser mía, las palabras del señor alcalde, en donde dijo que el pastor llamó directamente a cada uno de nosotros para que abriéramos nuestro corazón y que realmente conociéramos directamente qué es lo que quiere nuestro Padre Celestial por cada uno de nosotros. La negación y la dedicación por el trabajo policial, cimentado directamente para poder salvaguardar la vida de las personas, estamos haciéndolo de una u otra manera, humildemente abriendo nuestro corazón hacia el Señor para que nos dé la fortaleza, la serenidad, la tranquilidad para poder llevar a cabo una seguridad ciudadana que todos los ciudadanos de Choluteca necesitan. En la jornada de oración también participó una delegación de pastores quienes dirigieron el evento y además se contó con la presencia del alcalde municipal Quintín Soriano. Decía el pastor que dio la predica que nada es casualidad. Yo recibí una invitación hace unos días atrás de parte del comisionado. Tuve la invitación en mis manos y le dije a mi esposa, tenemos que ir a las cuatro de la mañana. Nos levantamos a las tres de la mañana, pero quiero decirles que me sento tan feliz de haber estado acá compartiendo con ellos, alabando al Señor, glorificando al Señor. Porque les voy a decir algo que es importante manifestarlo a la población. Hace 20 siglos, ¿verdad? Nació un ser humano, un dios hecho hombre. Nació en un lugar y creció en otro. Hijo de una campesina. A los 33 años predicó. No tuvo puestos públicos. No escribió ningún libro. Fue juzgado en un juicio injusto. Murió en medio de dos ladrones. Al tercer día resucitó. Pero es el único, el único que ha impactado la vida del género humano. Él, el líder del progreso y la humanidad. Jesús. Y cuando uno viene y abre el corazón, porque hay que venir a abrir el corazón. Y que Dios le dé la fortaleza para seguir adelante, porque el contacto consciente con Dios es a través de la oración y la meditación para seguir adelante. Así que yo agradezco a todos los organizadores, ¿verdad? A los pastores que vinieron, a la policía, a ustedes que vienen el día de hoy. Sabemos, pues, Metro, que siempre está ahí llevando la palabra, ¿verdad? El Señor, que es importante y tanto la necesitamos en este mundo y en este país. Así que yo siempre digo esta frase, que Dios es bueno y bueno es Dios toda la vida, porque grande es su misericordia. Ya tenemos como tres años o más de formar parte del Ministerio Cristiano Policial. Hemos estado trabajando, llevando valores y principios en la Policía Nacional y yo creo que Dios está dando frutos. Hemos visto cambios dentro de la Policía y creemos que con Dios las cosas van a ser mucho mejores. ¿Cuál es el llamado a los funcionarios, a esos uniformados que brindan seguridad en la zona sur del país y a nivel nacional? Bueno, que hagan la tarea que Dios les ha encomendado, que la traten de hacer de la mejor manera posible y que recuerden lo que siempre les decimos, que separados de Dios nada van a poder hacer y que si Dios no vigila la ciudad, en vano es el trabajo de ellos. Tienen que estar tomados de la mano de Dios para que puedan realizar su trabajo de la mejor manera posible. Luego de diferentes alabanzas y mensajes de ánimo y fortaleza para los funcionarios policiales presentes, retornaron a sus labores de servicio y seguridad a la ciudadanía. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.